Señora Adela, ¿cómo le pareció este programa? Muy bueno, gracias a Dios, muy bueno. Llegué a aprender a leer y a escribir. Me siento muy emocionada con este programa. Ojalá y sigamos ahí, porque yo quiero ser una mujer preparada, o yo. Yo no quiero quedarme ahí, aunque ya tengo bastante edad, porque son 57 años que tengo, y yo no me pienso de morir así todavía con esto que he aprendido. Tengo que llegar más para arriba. ¿No le dice usted que su hijo también es beneficiar? También es beneficiar, yo eres sordomudo, ya él sabe leer y escribir muy bonito, ¿para qué? Y eres muy inteligente, eres muy inteligente entonces para ver ahí, para ver en qué me pueden ayudar. Yo digo, porque el colegio Joder debe ser como especial, para ver si me da el gobierno, el alcalde me da una ayuda para él.